No, pero yo estaba en el shopping, yo estaba en el mall, ¿de qué me estás hablando? No insultes mi inteligencia, niña. A ver, a ver, y si fuera cierto, que no lo es. Si fuera cierto, ¿qué? ¿Qué ch... que estoy tratando de ch... al Chema Venegas y tú lo ayudas? Eso es lo que está pasando. Y además fuiste a ver a la puta de la Regina con el perro de su marido. Escúchame, en esta vida hay que tomar partido y el tuyo está conmigo, con tu mamá, con tu esposo, con tus suegros. La sangre es la sangre, mija, y eso que no se te olvide. Así es que te vas a bajar y ya no quiero ch... te vas a ir con tu marido y te vas a portar bien. Y la próxima vez te reviento un bofetón para que te calmes, ¿eh? Órale. Inés, ¿puedes hablar? Ricardo, ¿qué quieres? Nos vemos mañana a las once en el departamento. Ahí voy a estar. Ni siquiera vas a dejar que te acompañe el carro. No vas a entrar en él, si a eso te refieres. ¿Ya vio lo que te traes? ¿De dónde sacaste este jueguito? Nada de lo que te he dicho es mentira. ¿Qué? ¿Ya no me quieres? No me digas eso, Martita. No ahora, ¿eh? Yo te quiero, Tobias. ¿Cuánto tiempo llevo queriéndote? Ah, muy mal momento para empezar, Nerva. Es no mal, caro. Tenemos que estar abusados, cabrón. Las aguas están muy mal. Discúlpeme, mi coronel. Yo no me había dado cuenta de lo que había tomado hasta que intenté pararme de la silla y todo me daba vueltas. Bueno, se te fue la mano, ¿no crees? ¿Tienes información del cártel o no? Mira, Centeno, me quedé pensando y no es tan fácil. Si de joder a alguien se trata nada más para que pague los platos rotos, allá en el DF se puede hacer muy bien. Allá uno puede hacer cualquier ching... ¿Quién se dé cuenta? Pero aquí, si nos jodimos a alguien, todo el mundo va a saber que fumo nosotros. No está tan fácil, coronel. Te la paso por hoy, cabrón, porque estás así, güey. Yo soy tu coronel, cabrón. No soy Centeno. Señor. Gracias. Me extraña esta visita a esta hora, licenciado. Coronel. ¿En qué le puedo servir? Vengo a... a compartirle una preocupación que tiene mi primo, el señor presidente de la República, respecto de su gestión, coronel Jiménez Arroyo. No han habido resultados. No los esperados. Sin embargo, el informe de las otras corporaciones de seguridad indica que el tráfico de drogas se ha incrementado en más de un 100%. Antes de que siga, licenciado. Sí, diga. Quisiera aclarar una cosa de una vez. Por favor. Vale a usted la impresión de que trabajamos para bandos distintos. ¿Ah, sí? ¿Cómo está eso, coronel? Mire, yo no soy una persona que acostumbre a hacer eco de los rumores. Hace bien. Pero se dicen tantas cosas de usted que he preferido no averiguar si son ciertas o no. Haga caso omiso de esos chismes antes de que pueda ofender a alguien, coronel. Todos estamos del mismo lado. No le quepa la menor duda. Todos queremos el bienestar de esta nación. Bienestar que comienza por su gente. Por sus hombres, sus mujeres, sus familias. Sí me copia, ¿verdad? Usted, por ejemplo. Usted es muy celoso de su familia. Tiene una esposa que es una joya, una mujer muy inteligente que colabora con usted y hace equipo con usted en todo. ¿No es cierto? Hola. Hola. Oye, estaba pensando que nos deberían ver conviviendo más en un restaurante o paseando por ahí. porque esa es la imagen que quiero dar, el mensaje, que a pesar de lo que está pasando con el narco, hay seguridad, unión familiar, tranquilidad. ¿Por qué no nos vemos a las 12 y nos vamos por ahí a comer? Bueno, porque a las 12 yo estoy ocupada, no voy a poder. Pero, ¿podemos ir a cenar? Está bien. ¿Que sea cena? Bueno, pues voy por el antiácido. A ver si me cae bien. ¿Fabricio? Me estaba marchitando de esperarte. Oye, me hubieras dicho. Es que hoy tuve un día muy pesado en la oficina. ¿Tu jefe se la pasa molestándote otra vez? No, hombre. Hoy ni siquiera lo vi. Nomás fue a checar tarjeta y se fue al Palacio Municipal todo el día. Ok. Sí sabes que lo podemos tranquilizar cuando tú gustes. ¿Verdad? Tranquila. Es broma. Mira, la verdad es que vine a traerte esto y a decirte que estoy aquí para ti y a darte todo eso de buenas noches. Gracias. oye, échale al primo esa del lanchero. No, no, no. No, no, era un pescador que lo iba a dejar y lo iba a dejar su mujer y que no lo dejó. Ya lo echaste tú. No, no, que el pescador se va y la mujer le dice mira lo que te pierdes. Un día sí me voy, un día sí me voy, un día sí me voy. ¿Qué haces a partir? A ver, yo, yo voy a las caballerizas, tengo que atender a un caballo que andaba malito de una pata, ¿eh? Aprovecho. Nada más, no, 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 ay, mi guapo, ya sé, caray, ya sé que te he abandonado mucho, pero pues ya, tú no me reclames, ¿sí? Tú no, todos menos tú. ¿Por qué te viniste por acá? No creas que me creí el cuento del caballo, ¿eh? Pues porque no tengo ganas de reírme, nomás por eso. ¿Qué pasó? Algo que hablaste con Ricardo, ¿qué te dijo? Nada, puros pedo, los mismos pedo. Siempre. Además, al venezolano no le entiendo ni madres de lo que dice. Él dice lo mismo de nosotros, se muere de risa porque nosotros decimos que no hablamos cantadito. pues cantadito, ve y dile que ching su madre si quiere o vele a festejar sus chistes también, si quieres, vas. Bueno, ¿qué tienes, eh? ¿Qué? No tengo nada, nomás quiero estar sola, no tengo ganas de reírme de chistes que no entiendo y que no quiero entender para pronto. Amanda. ¿Qué? Es que contigo no se puede. Estoy bien, Saúl, nada más déjame de estar ching... ¿Quién te entiende, Amanda? ¿Sabes qué? Sí, me voy a festejarle sus chistes al venezolano en lugar de estarte viendo la jeta. Órale, vas, ¿cómo vas, mi hijo? Es igual que tu mamá. Sí. Bueno. Soy yo, jefa. Hijo, ¿estás bien? Sí, nada más hablaba para decirle que estoy sano y salvo y en libertad. Ay, ay, hijo, yo ya sabía que eso iba a pasar. Me lo dijo Nelly, la prima de Celia, mucho antes de que te vieras en ese trance, mi amor. Ah, ching... Usted siempre un paso adelante, jefa. Oiga, ¿y de dónde sacó la Nelly? Está aquí conmigo, se va a quedar por un tiempo. Ah, caray. No, pues está bien, pero ya, estando libre, la puedo ir a visitar un día de estos, jefa. No, Chema, mejor ni te asumes por aquí como lo dijiste antes. Ya la libraste esta vez. No busques lo que no has perdido, hijo. No, no me rechace. Ya sabe que cuando me dice que no, más me aferro. ¿Pasés qué? En un chico rato yo le voy a caer por ahí. Bueno, ¿quién habla? Amandita, soy yo. ¿Puedes hablar? Sí, 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 sí puedo. ¿Estás bien? ¿Dónde andas? ¿No te han seguido? Yo te estaba hablando para agradecerte, mija, porque tú me ayudaste sin que nadie te lo pidiera. Y eso vale oro. Si no fuera por ti, yo no estaría libre ahorita. Así es que mil gracias. Pues me da gusto. Al menos uno de los dos es libre, porque pues yo me vine a encerrar a una trampa de la que ya no sé ni cómo salir. Me gustaría verte, pero no quiero ponerte en peligro. Sí. Hay que esperar a que se calmen las aguas. Y no digas que estás encerrada en una trampa, hombre. Pues si tú eres de esas viejas que no se dejan joder. Bueno, mandita, mil gracias. De verdad, esto nunca se me va a olvidar. Besos, los juguitos. Usted no se anda con rodeos a la hora de decir las cosas, ¿verdad, licenciado? Pues, haré lo mismo. Le voy a ser muy franco. Le agradezco que de ahora en adelante deje a mi esposa fuera de cualquier discusión entre nosotros. Discúlpeme, coronel, pero me parece que no me entendió. Estoy preocupado por el bienestar de su familia como por el bienestar de las familias de este país. con todo lo que ha pasado últimamente. Que no podamos tener control de los cárteles que proliferan por todo el centro y norte del país. Que Ponce no haya podido resolver todavía el conflicto grave que hay en la frontera sumado a la fuga del Chema Venegas. Bueno, es un momento difícil, muy difícil para el país como para poner a nuestros seres queridos bajo resguardo. ¿No le parece? ¿De verdad que me tiene confundido, licenciado? No veo en verdad por qué, coronel. Dígame. Lo del Chema Venegas. Vamos a dejarlo de lado. No se le escapó a Ponce ni a mí. Se le escapó a los gringos. y en cuanto a lo otro, en lugar de preocuparse de mi bienestar, más bien me parece que quiere hacerme partícipe de sus negocios. ¿Es eso? Sea más claro, Jiménez. Quiere que atrapemos a Chema Venegas para favorecer a sus socios en el norte. Y si así fuera, ¿cómo me respondería? ¡Gracias!